Hablemos sobre el arreglo del Yorkshire Terrier. Como bien sabéis, muchos de vosotros tenéis Yorkshire Terrier en casa. Es una de las razas más establecidas y más metidas dentro de nuestras casas, porque es un animal pequeñito, que además se cuida muy bien y que tiene muy buen carácter. Y bueno, tiene unos cuidados especiales, entre ellos su pelaje. Y para eso nos hemos traído a Mauri, que es uno de los mejores peluqueros que tenemos en España, bueno, en el mundo entero, y nos va a explicar el arreglo que se le debe hacer. Y bueno, yo quiero que nos empieces desde el principio. Esa gente que de repente ha adquirido un Yorkshire, que tiene un Yorkshire en casa, entonces, ¿desde cuándo tiene que empezar a cuidar su pelo? Porque estamos viendo que es un pelo especial. Sí, bueno, yo creo que estas, como son razas que en el futuro tendrán un pelo largo hasta el piso, deberíamos empezar a hacerle hábitos, desde cachorritos ya de dos meses, subirlos a una mesa, empezarles a peinar, irles recogiendo sobre todo estas zonas que se le hace como una bombilla, que le llamamos, y para que el perro se adapte y no sienta que le tira de acá, ¿vale? Empezar a hacerle hábitos, peinarle, rasurarle las patitas abajo, las almohadillas, cortes de uña, y son hábitos que hay que hacerles desde cachorritos. Fenomenal, pues dinos ahí, ¿cómo empezamos? ¿Necesita un champú especial? Sí, bueno, ahora mismo vamos a hacerle un arreglo de exposición a este Olsai, y tenemos, por ejemplo, champú hidratante, tenemos este para desenredar en caso de que tenga algún nudo, en este caso un perro de exposición no debe tener ninguno, tenemos este abrillantador que da un poco de brillo, acondicionador con brillo, ahora mismo sacamos este producto altero de queratina, aparte de eso las herramientas, como habíamos hablado, tenemos este cepillo de mantequilla para no ser muy agresivo con el pelo. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el cepillo de mantequilla? Sí, exacto, siempre con un cepillo de púas muy abierta, para no ser tan agresivo con el pelo, ir abriendo el pelo poco a poco, después vamos con esta carda, que es una carda muy novedosa de hace muy pocos años, sí, es muy flexible y aparte de eso las púas son muy suaves. ¿El corte que va por los faldones es básicamente, porque yo siempre veo los Olsai que llevan ese pelo liso y pegado al cuerpo? Sí, exacto, realmente el pelo, el arreglo de Olsai siempre va muy peinado y realmente no tiene mucho corte a tijera, pero sí el faldón debe quedar muy parejo, y si acaso la tijera de esculpir, en este caso que es esta, se usa más bien para entresacar un poco lo que sería el cuello, para quitar un poco de volumen y hacer que el cuello se vea un poco más largo. Fenomenal, y bueno, me queda que me expliques para qué vas a utilizar la plancha. Vale, bueno, tenemos la plancha que se usa para dar un terminado total del pelo, después que esté liso y que quede liso involuto y aparte que quede pesado, que no sea muy fácil de que se mueva y se desenrede. Sí, fenomenal, pues yo creo que dejamos aquí a Mauri trabajando y venimos en un rato a ver qué tal te ha quedado. Pues muy bien. Pues bueno, Mauri, yo me quedo impresionado, porque es que el resultado habla por sí mismo, increíble, o sea, parece otro perro, vamos, de hecho, quiero que ahora mismo te pongas ya conmigo. Sí, bueno, nada, realmente se ve mucho el cambio, esta raza es muy agradecida cuando haces un trabajo y usas todas las herramientas necesarias para este tipo de raza, estos son los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!